Quisqueya, la madre de todas las tierras. Palabra que resume la alegría y el amor que el pueblo dominicano tiene por su país, bendecido por tierras fértiles y aguas cristalinas. Con esa pasión, que se traduce en un genuino deseo de progreso, República Dominicana se incorpora a CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, como miembro pleno de la institución, con una historia en común que data desde 2004, el país caribeño ahora tendrá mayor acceso a fuentes de financiamiento para proyectos estratégicos, así como asistencia técnica y generación de conocimiento, que contribuyan con la recuperación económica y el desarrollo sostenible de su población. Un gran paso que promueve la integración del corazón del Caribe con toda la región. Somos el Banco Verde, el banco de la reactivación. Somos CAF, Banco de Desarrollo de América Latina.